Muy buen día, señor Gobernador de la Provincia, doctor Gilden Farán, señora Ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti, señor Subsecretario de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, Víctor Urbani, señores asesores, señor Vicegobernador de la Provincia Formosa, señor Intendente de la Municipalidad de Formosa Capital, señor Jefe de Ministros, doctor Antonio Ferreira, señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, Armando Felipe Cabrera, señores Diputados y Diputadas Nacionales, señor Presidente del Bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados de la Provincia, doctor Agustín Samaniego, señores Secretarios, Subsecretarios, colegas Ministros, señor Jefe de la Policía, señor Jefe del Regimiento de Formosa, señores Miembros de la Seguridad, señores Funcionarios, miembros también del equipo del Ministerio de Desarrollo Humano que nos está acompañando, pueblo de la Provincia de Formosa. En primer lugar, señora Ministra, le queremos dar la bienvenida a nuestra provincia. Muchas gracias por visitarnos. Es frecuente su visita y le agradecemos mucho porque siempre viene con buenas noticias para nosotros, los formoseños. Y hoy estamos acá para inaugurar este galpón, ¿no es cierto?, en donde tenemos cámaras, dos cámaras con 80 metros cúbicos, con mucha capacidad de albergar vacunas, pero también tienen lugares para elementos descartables donde puedan ser resguardados con seguridad, como por ejemplo jeringas y agujas, que van a permitir trabajar en forma conjunta entre la estrategia que tiene el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia en lo que es la campaña de vacunación porque debemos dar importancia a este trabajo que permite prevenir las enfermedades con este simple método que es la vacuna. debemos recordar de que este a su vez es uno de los ejes principales que tiene la estrategia de la atención primaria y la salud que es trabajar para erradicar y prevenir las vacunas, las enfermedades que son prevenibles a través de vacunas. Es uno de los ejes principales y nuestra constitución provincial, en el artículo 80 y 81 justamente adopta esta estrategia para todos los formoseños y lograr una mejor calidad de vida para los mismos. Creo que es también el momento, amerita y es el momento oportuno para pedirle a todos los padres, las madres, las familias, a todos los formoseños que acerquen a vacunar a sus hijos. Estamos en plena campaña de vacunación contra la papera, la poliomelitis, el sarampión y la rubeola y debemos alcanzar los índices adecuados para lograr un buen nivel de inmunización que nos permita mantener a salvo a nuestra población de estas patologías. Debemos recordar de que países vecinos como Brasil o también la mayoría de los países europeos y aún en los Estados Unidos han reaparecido enfermedades que han sido erradicadas del mundo como es la poliomelitis y que hoy tenemos en estos lugares o como lo es también en el sarampión. Y nos resulta increíble de que en pleno siglo XXI donde hay tanta información tengamos que retrotraernos y haya personas que descrean en el poder de las vacunas, en el poder curativo de las vacunas, que ha sido uno de los mayores logros de las ciencias y también uno de los mayores logros de la comunidad, que ha permitido justamente erradicar completamente enfermedades como la viruela negra que ha causado miles de muertes, millones de muertes en el mundo entero. Y sin embargo, en estos países más adelantados donde mayor información hay es donde mayor concentración de personas que decreen las vacunas, están los antivacunas. Lo que nos viene a ratificar de que información no es sinónimo de conocimiento, sino por el contrario, cuando la información es más utilizada produce aún mayor ignorancia. También debemos recordar que aparte de las vacunas de calendario que están disponibles y también hacer hincapié que la Argentina posee uno de los mayores, mejores calendarios de vacunación del mundo, en donde encontramos disponibles vacunas gratuitas para la mayoría de las patologías que otros países no lo poseen. Nosotros los tenemos y los debemos aprovechar. Los formoseños somos gente que en este sentido hemos acompañado las políticas de vacunación en todo momento. Y el ejemplo es el COVID. En esta campaña que hemos llevado adelante, encabezada por nuestro gobernador con su trabajo diario, incansable, durante la pandemia, todos los días, sábados y domingos y feriados, justamente para acompañar y trabajar y combatir. Y hemos logrado el éxito que hemos tenido los formoseños al combatir esta enfermedad. En donde prácticamente en el primer año, debido a las medidas que se han tomado, no hemos tenido muy pocos enfermos y un solo fallecido. y esto no debemos olvidar, porque fue a partir, y está demostrado estadísticamente con estudios que se han hecho, que a partir de las visitas y el rompimiento justamente de estas medidas sanitarias a través de una estrategia política, judicial y mediática, han logrado romper con estos mecanismos de defensa que teníamos los formoseños y han sido los causantes de más de mil fallecidos en la provincia de Formosa que con seguridad, con apenas unos meses más con la llegada de la vacuna, hubieran podido ser evitados. Aprovecho también para contarles que tenemos un sistema de salud por niveles y complejidad crecientes distribuido en todo el territorio provincial, constituido por hospitales y centros de salud que permiten el acceso a todos los habitantes dentro de un marco de equidad y de justicia social y que permite justamente tratar las patologías más leves hasta las más complejas a todos por igual. sin importar el credo, la condición económica, la condición política, pueden acceder a todos los servicios desde lo más simple hasta un trasplante cardíaco sin siquiera preguntarle si tiene para pagar, si tiene obra social o no tiene obra social. Todo esto que tenemos hoy y que podemos observar acá nomás tenemos el hospital de alta complejidad, tenemos también el centro de medicina nuclear y radioterapia, acá cerquita lo tenemos al hospital Evita, también orgullo para nosotros con el papel que ha cumplido como hospital monovalente en la pandemia. Enfrente tenemos el hospital odontológico, en avanzada construcción, el hospital de la madre y la mujer, en fin, hospitales como Laguna Blanca, hospitales de Clorinda, de Ingenieros Juárez, de Las Lomitas, de Ibarreta, del Colorado, de Pirané, hospitales distritales, realmente con una infraestructura de iglesia muy importante, con equipamientos de avanzada que nos permiten justamente brindar todo tipo de atención, pero esta realidad que estamos teniendo hoy no la tuvimos siempre. Y es importante recordar esto porque si no sabemos de dónde venimos muy difícilmente sepamos a dónde tenemos que llegar. Y venimos de una etapa justamente muy dura en donde nuestra provincia contaba muy pocas rutas asfaltadas. no teníamos energía eléctrica suficiente y la que había era de muy poca calidad, no teníamos comunicación, no teníamos manejo del agua potable, poblaciones enteras sin tener acceso al agua potable con lo importante que significa eso para la salud, para las enfermedades transmitidas justamente a través del agua no potable, con realmente situaciones que pasaron hace muy poco tiempo sin escuelas secundarias, sin escuelas primarias y hoy ya llevamos casi 1.500 escuelas inauguradas durante la gestión de nuestro gobernador. Pero esto no es fruto de la casualidad sino también debido a algo que por ahí los que vienen de afuera nos critican sin entender nuestra realidad o capaz entendiendo y actuando malintencionadamente la permanencia de nuestro gobernador en el gobierno. Pero él no está porque le pusieron a dedo, está porque está ratificado cada cuatro años por el pueblo de la provincia de Formosa. y él tiene un proyecto político que está basado justamente en el modelo nacional de país que tenía el presidente Juan Domingo Perón y es el modelo formoseño que planifica que no solamente planifica sino que fundamentalmente ejecuta en todas las áreas en todos los pueblos en todas las entidades obras permanentemente y es por eso que la gente los vota porque ve en cada pueblo si uno observa yo que también soy del interior y veo por ejemplo el riacho como así también cantidad de riachos del porteño y otros riachos que históricamente han sido cauces secos sin nada de agua que tenían lo que le llamamos las bajadas porque no había agua directamente en esos lugares hoy gracias a las políticas del gobernador están llenas de agua agua dulce debido a obras de mucha complejidad en todo el territorio provincial y esto significa que el modelo formoseño justamente es capaz de abarcar y de ejecutar todo este tipo de obras por eso señor gobernador muchas gracias por brindarse entero para lograr la felicidad de nuestro pueblo aplausos aplausos la felicidad que no que no sea la felicidad de nuestro pueblo Gracias por ver el video